Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este evento por permitirme venir a comentar un poco cómo ha ido evolucionando el tema de la libertad religiosa en el Perú y cómo está fortaleciéndose y se vincula al desarrollo social también que se realiza en nuestro país. Para ello, vamos a empezar un poco explicando esta evolución histórica de la libertad religiosa en el Perú. Los antecedentes que tenemos constitucionales son desde el año 1812 hasta 1915, en los textos constitucionales se establecía que la religión católica era la religión oficial, profesaba la religión católica, apostólica y romana, el Estado la protegía y que no permitía, y ese era uno de los asuntos principales hasta 1915, no permitía el ejercicio público de cualquier, de ninguna otra religión. Es a partir del año 1915 con la Constitución de esa época en la que se emite la última frase en la que se impedía el ejercicio público de cualquier otra religión. Se evoluciona un poco más en la Constitución del año 33, 1933, en la que se establece ya de manera positiva que se respeta los sentimientos de la mayoría nacional, pero que además las religiones gozan de libertad para el ejercicio de sus respectivos cultos. Es decir, en el año 1915 se hace un primer quiebre al eliminar la prohibición de ejercer cualquier otro culto y en el año 1933 ya se reconoce la libertad de culto de manera pública. Sin embargo, es recién a partir del 1979, la Constitución de 1979, en la que se hace un mayor desarrollo acerca de esta libertad religiosa. En primer lugar, se establece que todas las personas, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin discriminación alguna entre ellas por motivos de religión. También se reconoce la libertad de conciencia y la libertad de religión en forma pública o privada. No hay persecución por ideas, ni por creencias, ni por religiones. Asimismo, se reconoce el ejercicio de la religión de forma individual o pública o colectiva. Pero establece también en su artículo 86 que, digamos, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del país. Y ello básicamente porque, como en la mayoría de países latinoamericanos, hay una influencia del reino de la monarquía española. Y obviamente fueron los que iniciaron una formación cultural en todo el país. Esta misma redacción casi se replica en la Constitución vigente, que es la de 1993, solamente modificado, digamos, en el articulado. Ahora, la regulación jurídica actual, o digamos todo lo que acabo de mencionar, no solamente nace por propia voluntad de los peruanos, sino que además viene como un reconocimiento a los tratados internacionales de los cuales el Perú es parte. Donde ahí, bueno, digamos, se reconoce o se establece una división entre lo que es el Estado y lo que es la religión, una separación, con vínculos o relaciones de colaboración entre ellas. Este marco normativo internacional empieza con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al cual el Perú se adhirió en el año 1959, donde se establece que este derecho o libertad de religión incluye también la facultad de cambiar de religión, de creencia, así como la de manifestarla, pública o privada, o ejercerla. Luego tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al cual el Perú se adhirió en el año 78, previo a la Constitución del año 79, donde se establece la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y que este incluye a elegir la religión que mejor considere y a cambiarse en determinado momento, si así lo quisiera. Se establece también que los Estados, partes de este pacto, respetan la libertad de los padres para garantizar que los hijos tengan educación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones. Bueno, también hay una resolución que emite la Asamblea General de la ONU en el año 81, ya de manera posterior a la Constitución del 79, donde replican o fortalecen este tipo de, digamos, lo que es la libertad religiosa. En el Perú, así como en algunos otros países, existía el patronato, que fue, digamos, abrogado en el año 80, 81 por ahí, y en el Perú se firma en el año 80 un concordato con la Iglesia Católica, donde se establecen relaciones de colaboración específicas entre la República del Perú y la Santa Sede. Ese convenio hasta la fecha se encuentra vigente. Eso es en cuanto al contexto internacional. En cuanto al marco normativo nacional, tenemos la Constitución del 93, que ya expliqué al inicio, donde se reconoce la libertad de religión, del derecho a no ser discriminado, a no ser perseguido por razón de sus creencias o de su credo, siempre que no se ofenda la moral y altere la orden público. Existen también algunas otras normas que buscan dar algunos beneficios a las entidades religiosas, como el Decreto Legislativo 774, que es la que establece la Ley del Impuesto a la Renta, la Ley de Tributación Municipal, la Ley General de Aduanas y la Ley de Facilitación del Despacho Aduanero, para donaciones provenientes del exterior. La Ley del Impuesto a la Renta lo que establece es que estas entidades religiosas van a estar exoneradas de pagar el impuesto, siempre que se destinen a la realización de sus fines específicos en el país. Lo mismo ocurre con la Ley de Tributación Municipal en básicamente tres impuestos. El impuesto predial, el impuesto de Alcabala, el predial que grava la propiedad de un inmueble, el Alcabala que grava la transferencia de inmuebles y el contribuyente es el que la adquiere, y el impuesto vehicular que es igual que grava la propiedad vehicular de un vehículo. En el caso de los predios, están exonerados o inafectos todas las entidades religiosas siempre que se destinen a templos, a conventos, monasterios y museos. En el caso del impuesto de Alcabala, las entidades religiosas que adquieran un inmueble destinado a estos fines van a estar inafectos también de pagar ese impuesto. Y lo mismo en el caso de los vehículos que sean de propiedad de las entidades religiosas. En el caso de la Ley General de la Aduana, quedan inafectos los derechos arancelarios para donaciones que se efectúen a entidades religiosas para el cumplimiento de sus fines. Lo mismo con la Ley de Facilitación del Despacho de Mercancías Donadas Provenientes del Exterior, se establece un procedimiento más ágil o simplificado para los bienes que vaya a importar una determinada entidad religiosa para el cumplimiento de sus fines. Y es así como en el año 2010, digamos, dentro de toda la evolución histórica en el Perú, se promulga la Ley 29.365, que es la Ley de Libertad Religiosa, donde se establece que, un poco desarrollando lo que establece la Constitución, que el Estado garantiza el derecho fundamental de toda persona a la libertad de religión reconocido y amparado en la Constitución Política del Perú y por los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano. Ratifica que el ejercicio público y privado de este derecho es libre y tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de las libertades públicas y los derechos fundamentales. Si bien en el Perú ya se venía permitiendo, incluso reconocido a nivel constitucional, el derecho de todas las entidades religiosas o el derecho de todas las personas en general de elegir una determinada religión o profesarla en privado o profesarla en público o asociadamente o colectivamente, en el año 2010 se emite esta ley para, digamos, reforzar lo que ya se venía dando a nivel, digamos, de facto y lo que ya establecía en la Constitución y los tratados. También establece lo que ya mencionaba, la igualdad de trato entre todas las entidades religiosas y que se prohíbe toda acción o misión que discrimine de alguna manera a una persona por sus creencias religiosas. Bueno, está la definición de entidades religiosas, que es lo que para el Estado peruano se entiende como una entidad religiosa y es a las iglesias, confesiones o comunidades religiosas integradas por personas naturales que profesan, practican, enseñan y difunden una determinada fe. Cuentan con un credo, escrituras sagradas, doctrina moral, culto, organización y ministerios propios. Ahora, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un rol fundamental en este fortalecimiento y coordinación y colaboración con las entidades religiosas. Tenemos dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bueno, hay dos viceministerios, el de Justicia y el de Derechos Humanos. Dentro del Viceministerio de Justicia hay una dirección general llamada de Justicia y Cultos, esta dirección general a su vez tiene dos direcciones debajo, una es dirección de asuntos de la Iglesia Católica por el concordato que ya existe firmado y otra es dirección de asuntos interconfesionales y básicamente lo que hace esta dirección es coayuvar al fortalecimiento de la libertad religiosa y establece una relación de colaboración un poco más aterrizada ya en el quehacer diario de las entidades religiosas frente al Estado. Por ejemplo, esta dirección de asuntos interconfesionales de la Dirección General de Justicia y Cultos interviene en el procedimiento migratorio. Al inicio cuando les mostraba algunos de los beneficios o derechos que tienen las entidades religiosas, no comenté el tema migratorio, que es un problema para los que vienen de fuera del país, que tienen, les dan visa de turista a los misioneros, etcétera. Lo que hace el Ministerio a través de esta dirección es ayudarlos para que les den una calidad migratoria distinta y pueda tener un tiempo más largo y le exigen a estas entidades que legalicen ante el Ministerio de Justicia las firmas o documentos migratorios de las personas adultas. En los últimos cuatro años han habido más de 27.000 legalizaciones en colaboración, digamos, con estas entidades religiosas y además brindan orientación sobre el marco normativo que existe en el país a todas las entidades religiosas que van al país. Existe, ayer se comentó un poco del registro de entidades religiosas que existía, que nació en el año 2003, empezó a funcionar un poco más a partir del año 2004. Existían aproximadamente más o menos 158 confecciones inscritas, confesiones religiosas 143, entidades religiosas misioneras 14, Federación de Unión de Confesiones Religiosas 1. Básicamente este registro estaba dividido o está dividido en dos, en una sección principal donde están las confesiones religiosas propiamente y una especial donde están las entidades misioneras, religiosas misioneras. Un poco podemos ver ahí cuál es la… cómo está desagregada estas confesiones inscritas. En su mayoría son cristianas evangélicas dado que tienen, digamos, no tienen una estructura jerárquica definida, sino que cada iglesia tiene su propia regulación y su propia autonomía, a diferencia de los judíos, digamos, budistas, etcétera. Ahora, ¿cuál es el papel o por qué son importantes para nosotros las confesiones religiosas en el país y por qué es importante también seguir fortaleciendo el tema de la libertad religiosa? Primero, es que la religión o todos los… es más fácil gobernar un país que tenga una determinada convicción, que siga determinados patrones de conducta y eso permite que cada persona pueda desarrollarse y desarrollarse y desenvolverse de una mejor manera a que no. En segundo lugar, este principio casi común entre todas las confesiones religiosas, que es el apoyo al prójimo y buscar siempre el bienestar común de la comunidad. Para este propósito, el Estado viene estableciendo beneficios, como los comenté al inicio, para fortalecer estas capacidades que puedan tener las entidades religiosas y ampliar de esta forma la capacidad de servicio social que brindan al país. Ejemplos de ello tenemos a la Misión Suiza en el Perú, que está en Pucalpa, es una de las provincias ubicadas en la selva, en la Amazonía del Perú. Tiene 48, casi 50 años ya en el Perú, en esa zona, alfabetizando etnias en la selva. El Perú es un país pluricultural, tiene más de 100 microculturas, idiomas, etcétera, y precisamente estas entidades religiosas misioneras van a esas zonas a brindar ayuda a los que viven ahí. En este caso, esta misión lo que hace es ayudarlos a mejorar sus capacidades técnicas en determinadas actividades, oficios en los que puedan desenvolverse en la zona. También está la South American Mission o Misión SAM, que es una comunidad cristiana donde tienen ahí transporte o dan transporte para que la gente pueda trasladarse. Como la parte de la selva o de la Amazonía, hay lugares donde no llega la aviación comercial porque no es rentable, este tipo de misiones tienen algunas avionetas que cumplen con toda la regulación aeronáutica que establece el país y colaboran para el traslado. También tienen institutos bíblicos, centros de alfabetización, etcétera. También ASPERSUD, que es la iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, brindando donaciones en sillas de ruedas, campañas de donación, de salud, de sangre, en general. Entonces, en el Perú, el tema de la libertad religiosa ha seguido una evolución progresiva a lo largo del tiempo. Este año se cumplen 100 años desde que en el Perú se elimina la prohibición de profesar públicamente cualquier otra religión distinta a la católica. Me parece que es en noviembre donde sale este hito. Y ese fortalecimiento que ha venido, digamos, esa evolución que ha venido teniendo y el fortalecimiento que se viene dando hoy, permite que las entidades religiosas puedan colaborar con el Estado y el Estado colaborar con ellas con la finalidad de generar mayor inclusión social en el país, que es una de las políticas de gobierno de la gestión actual. Y eso, evidentemente, permite que la comunidad o la población en general pueda desarrollarse. Creo que estoy dentro del tiempo. Entonces, bueno, básicamente eran las dos ideas centrales que quería dejarles, que en el Perú todas las normas son perfectibles, siempre estamos en constante revisión y evaluación de cómo va la normativa para mejorarla, como les acabo de explicar, siempre ha ido evolucionando progresivamente y no regresivamente. Y esa es la línea, digamos, estamos viendo la línea correcta para que las entidades religiosas puedan seguir cumpliendo su finalidad religiosa y además social, como lo vienen haciendo a esta hora. Muchas gracias. 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 Gracias.